Si supieras cuantas noches te he soñado Que estás conmigo acurrucada aquí a mi lado Jugueteando tiernamente con tu cuerpo Como dos enamorados que se entregan por completo Si supieras lo mucho que he deseado Que me dijeras un día de estos que me amas Y que yo soy por quien respiras cada día Si supieras cuanto anhelo que por siempre fueras mía Dime tú cual es la fórmula secreta Que me ayude a conquistar tu corazón y tu inocencia El instante hacerte mía y desahogar todo el deseo Y decirte al ojido hay amor cuando te quiero Y poder entrar como un ladrón de tu cuerpo Robarme en un segundo la mitad de tus secretos Y hacer que tú te sientas tan segura Construirte un mundo tan lleno de dulzura Y es que tú te mereces eso y mucho más Sin lugar a dudas Y sin lugar a dudas Mi corazón te pertenece Me seduce la impaciencia por tenerte Y me muero de ganas de acariciarte Inyectarte una dosis de ternura Con mis labios temblorosos Sobre tu piel desnuda Dime tú cual es la fórmula secreta Que me ayude a conquistar tu corazón y tu inocencia El instante hacerte mía y desahogar todo el deseo Y decirte al ojido hay amor cuando te quiero Y poder entrar como un ladrón de tu cuerpo Robarme en un segundo la mitad de tus secretos Y hacer que tú te sientas tan segura Construirte un mundo tan lleno de dulzura Y es que tú te mereces eso y mucho más Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas